Bueno, llega el fin de semana, ¿cómo se va a trabajar con los servicios públicos? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se van a ver afectados lo que es la recolección de los residuos inorgánicos, recolección de escombros y los áridos van a estar afectados el día viernes y el día lunes. Le pedimos a la gente que tenga la precaución de estar sacando, de retener sus residuos hasta el día lunes para que el día martes ya sean retirados. Y con respecto a los residuos orgánicos, van a ser de total normalidad, recordándole a la gente que el día viernes sale por la tarde y el día lunes a partir de las 12 de la noche. En este caso, entonces, pasando el limpio, la recolección de residuos de patios y de escombros no se va a realizar, pero sí la de residuos domiciliarios. Exactamente. Volvemos a reiterar, le pedimos a la gente que retenga todo lo que es limpieza de patio, cartones, lo que estaban sacando normalmente, lo que llamamos residuos inorgánicos, hasta el día lunes para que sean retirados el día martes. Y con total normalidad, lo que es residuos orgánicos, lo que es conocido como la bolsita que sacan de la cocina, que sea, va a ser normal a partir del día viernes, a partir de la tarde y el día lunes a partir de las 12 de la noche. ¡Gracias!